Le voy a hacer un pequeño masaje para que se le quite el dolor y pueda continuar con su examen. Es que yo no entiendo en qué momento se me ocurrió a mí estudiar otra vez y montar un negocio. Estoy sin trabajo. Tu papá es el dueño de la universidad. Ay, ¿dónde diste? Aquí mantenido. Un examencito. Gracias, don Pedro. De toda la materia. Pero con este plan me van a recuperar toda la plata que me hicieron perder. Usted entiende, sí. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.